Niñas y vamos a enviar saludos también para el buen amigo Fausto Pérez Ramírez Allá de Silva Vamos a continuar con nuestra programación Muchas gracias por escuchar La Morguita Gracias por mandar sus copias de su credencial de lector Mándenlas, seguimos recibiendo todavía más Continuamos con nuestra programación Aquí en La Morguita, por favor no le cambie Magia blanca tú tienes Me has hechizado a mí Con tus miras y coquetas Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Todos te admiran a ti Porque eres así Fíjate en mí No te hagas sufrir Oh, magia blanca Magia blanca que me brujo Magia blanca tienes tú Me haces llorar con tu cantidad Oh, magia blanca Magia blanca que me brujo Magia blanca tienes tú Me haces llorar con tu cantidad Bueno, pues ya estamos de regreso Vamos a bajarle poquito volumen a la música Para enviar saludos En esta mañana A la señora Lupita Martínez Ramírez Y a la señora Toñita Señora Toña Buenos días El éxito no está en vencer siempre Sino en no desanimarse nunca Muchas gracias amigos Por estar escuchando Radio La Morenita Saludos a Juan López Salma Mendoza A Chuy Chávez Y a todos ustedes amigos Muchas gracias Vamos a continuar con música Y ahorita regreso Vamos a continuar con música Y a todos ustedes Y a todos ustedes Y a todos ustedes Y a todos ustedes Y estoy dispuesto a humillarme Y esperanzas me dan Y quieres amar Te voy a adorar Como te lo daré Oh, magia blanca Magia blanca que me brujo Magia blanca tienes tú Me haces llorar Con tu cantidad Oh, magia blanca Magia blanca que me brujo Magia blanca tienes tú Me haces llorar Con tu cantidad Ola, ula, ula, ula 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 Bueno, pues ya estamos de regreso Ya son ya 8 minutos para las 10 de la mañana Ya estamos a punto de retirarnos Más sin antes quiero enviar saludos A estas personas que también mandaron sus copias de sus credenciales de lector Dice Yo escucho y apoyo a la morenita Saludos a mis hermanas Lucina Frausto Que radica en Ciudad Juárez Y a Rosa Frausto Que radica en Monterrey, Nuevo León, México De parte de Silvia Frausto Arias Bueno, Silvia Frausto Arias Cordial saludo A propósito No me mandaron ya los archivos de esta muchacha, hombre Saludos también para Blanca Valeria Lozoya Frausto Dice Yo y mi hermana Miriam Ah, Miriam Miriam, mándame los archivos otra vez, hombre Yo parece que los tenía en otra memoria Pero no los encontré Para ponerte tus canciones, hombre Dice Yo y mi hermana Miriam Jexabel Lozoya Frausto También escuchamos Y apoyamos a la morenita Quiero mandar un saludo a los alumnos del primero B del CECITEC Mi hermana Miriam Jexabel Les manda saludos a todos los de la telesecundaria Justo cierra mil diecisiete En especial a los alumnos del primer grado Y a todos los que escuchan la morenita Bueno, otro saludo más Venemos Dice Yo escucho la morenita de Romita 88.7 FM Saludos a la señora María Guadalupe Rodríguez Alcaraz Muchas gracias señora Por un saludo Ojalá se encuentre muy bien Y nos escucha por la calle José María Lisiega Zona Centro Aquí en Romita También el saludo para Alberto Hernández Alonso Que también escucha la morenita También vamos a saludar a Zenobio Cuellar Pastrano Amigo Zenobio Buenos días Ojalá te encuentres bien A mi gran amigo también Manuel Hernández Alonso Que anda buscando Novia hecha y derecha ¿Verdad Manuelito? ¿Cómo estás? Ya a ver cuándo vas Ya no te dejan salir Antes que ya encontró por ahí Compañera al señor este ¿Verdad? Que no ha ido y ya Saludos a la señora Lupita Ramírez Guzmán Que nos escucha allá por las 5 de febrero Número 32 Zona Centro En Romita Señora Buenos días Señora Lupita Ojalá se encuentre muy bien A Salandea Guanajuato A Emil Emile Micaela Camacho Frausto Morales Que lo que ha pasado por ahí por el puesto Y me dijo adiós ¿Verdad? Bueno Gracias también A Marta Aguirre Soto Por escuchar la morenita A la señora Gloria A Malagón Cerna Allá de El Rancho Güero También a mi amigo Ramón Cortés Sánchez Ramoncito Gracias Vamos a enviar saludos también a Juanis Arias Rodríguez Rodríguez que a diario nos escuchan Allá por la calle Coronado Gracias Juanis Saludos a tu esposo y a toda tu familia A todos los amigos allá del barrio de San Buenaventura Señora María Loreto Rodríguez Rocha También por ahí por ese mismo rumbo de la coronado Y también tenemos el saludo para Alberto de Jesús Rodríguez Rocha Vamos a enviar saludos también para María del Refugio Moreno de la calle Herrera Bueno ahí el saludito para todos los charales Digo los chirales perdón hombre Todos los chirales ahí Gracias por acompañarnos Y a las muchachas A las señoras Allá Fernández Con todo el respeto De siempre Dice Jesús Cuellar Gracias por el saludo Lo estamos sintonizando aquí De mi papá Se novio Aquí en Los Mariscos El Titanic Ah que bueno Que bueno que estén escuchando Allá en el Titanic A ver que día por ahí Nos vamos a dar una vueltecita Porque si la verdad Ya se ganan De unos camaroncitos Unos ostioncitos Un filetito Un buen caldo de Ay ahorita que está siendo fresco Hay que atodar que hay un caldo de pescado ¿Verdad? Bueno Bueno ahí está el saludo Para todos ellos Y muchas gracias por escucharnos Ya nos vamos ¿Ya? ¿Ya tan pronto? ¿Sí? Ya faltan Cuatro, tres Tres minutos para las diez de la mañana Quiero agradecer a todos ustedes amigos Que se reportaron a través del Face A través del 432-107-1145 Muchas gracias también a los buenos amigos acá De Bajío de Bonillas Que como siempre están al pendiente De La Morenita A los amigos de Allá de ¿Hay unos mensajes? Déjenme ver si los Lo leemos de una vez Dice Buenos días Manda un saludo Porfa para Alejandro El Pocho Y a su carnal El Ñañas De San Miguel del Guaricho Bueno ahí está el saludito Bueno ahí está el saludito Hay otro mensaje más Creo que es todo Nomás hay ese Sí son otros Pero son Notificaciones Dice por acá Hola buenos días Quiero mandar un saludo Para la familia Beltrán Ramírez Del Rancho del Escoplo Bueno ahí está De ayer Este mensaje Bueno Nos vamos Saludos a Santito Zavala No sé si Santos Paimito de Bajío de Bonillas Que a diario nos escucha Y recuerden que nuestra programación Siguen las cumbias Siguen las bailables Las bailables de La Morenita 88.7 FM Recuerden que nuestra programación Ya es de la siguiente manera Música ranchera y norteña De 6 a 8 de la mañana Música de los 60 Los hooligans Tim Tom Música de los 60 De 8 a 9 de la mañana De 9 a 10 Complacencias De 10 a 11 Siguen las bailables De La Morenita Donde tocamos cumbias Chachachas Pasos dobles Bueno Hay una llamada Hay quien contestarla Antes de irnos Buenos días ¿Quién habla? Hola chicos Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Oye Mira la isla de Don Santos Don Santitos El coco ¿Cómo se ha portado? Don Santos Allá está Allá está bien Con el guisito Pero Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Muy bien Vengan los saludos Muy bien ¿Me puede poner la canción Que siempre la tome para él? Eh ¿Cuál será? Es la de Gerardo Reyes La de la trupa Abandonada Ah bueno Con esa vamos a cerrar ¿Sale? Gracias Ándale Hasta luego Buen día Los donditos Cuídese mucho Abríguese Porque si está bajando La temperatura Está haciendo mucho frío Tumba abandonada Bueno vamos a cerrar Con tumba abandonada Pero más sin antes Tenemos por ahí Les decía algo De los freddys Para los amigos Allá de Bajíos De Bonillas Que a diario No se escucha Y no se les olvide Que tenemos Grupos de los setentas De once a doce del día Donde ponemos música De los grupos De los setentas Llámese Solitarios Polifacéticos Los Estrula Tropa Loca Freddys Indio Grupos Diferentes grupos A las doce Las sonoras A la una Música de los ochenta A las dos de la tarde Música norteña Ya son las diez A las tres Las rancheras Con las mujeres De verdad Las reinas De la canción ranchera A las cuatro Programas especiales De Freddy's Muecas Y Grupo Indio A las cinco Caminantes Temerarios A Industria del Amor De seis a siete Gerardo Vicente Y José Alfredo Para que vean Y de siete a ocho Música variadita De mujeres De ocho a nueve Solistas del Recuerdo Y cerramos de nueve A diez de la noche Con tríos Voces y guitarras Los dejo Cuídense mucho Que Dios los bendiga Hoy y siempre Ahí les encargo Mi perrita Si alguien la tiene No sean malitos Regresenla Es una perrita Chihuahua Color canela Que se salió De la casa Verdad Por acá Y pues mi chamaca Anda media triste Dice Ya me la No, no se la robaron Eso sí Hay que aclarar Verdad Hay que aclarar Que no fue un robo Simple y sencillamente Fue un descuido Por acá Se quedó la puerta abierta Y pues la perrita Pues se salió Ahí si la tienes Por ahí No se es malo Traela aquí Ya sabes dónde Echeverría 36 Aquí en el portón verde Donde dice Familia Díaz Arredondo Bueno Déjenme buscar Dice aquí Los Freddy's ¿Dónde están los Freddy's? Ahí dice Jaimito Oh, don Kiko Le tarda mucho Saludos a todos A todos los amigos De Magiro de Bonillas Vamos a ver Freddy's Bueno Sabemos que les gusta Mucho este tema Y se lo vamos a poner Con los Freddy's Y con ello les digo Pasen un buen día Ahorita ya siguen Una de Gerardo Reyes Y este Ya siguen Las bailables De la morenita 88.7 FM Cuídense mucho Cuídense Cuídense demasiado De este frío Que está fresco Está fresquecito ¿Verdad? Y pues este Déjenme despido Una vez De los amigos De internet Cuídense mucho Saludos a Reinando Canales Santos Zavala Y todos los que me faltan Que ya mencioné Hace el momento Que Dios los bendiga Hoy y siempre Los dejo Freddy's De Guadalajara Jalisco Déjenme llorar Y tumba abandonada De Gerardo Reyes Y siguen Las bailables De la morenita No le cambie Por favor Cuídense Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me lo robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Gracias amigos De internet Que Dios los bendiga Hoy y siempre Vamos a poner las mensas A don A don More También hombre Cuídense Hasta la próxima ¿Quién me lo robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo